Un tema calientito en el ambiente político de Tamaulipas es la renovación de la dirigencia estatal del PRI. A los PRIistas les surge porque de plano, hoy por hoy, este partido está hecho garras. Pero si algo nos enseña la vida es que en la política no hay nada escrito y todo puede pasar. El año entrante hay elecciones y el PRI resurge o determina de hundirse, sobre el tiempo lo dirá. Para dirigirlo hay varios que quieren o se mencionan, entre ellos Enrique Cárdenas, siempre dice que no quiere, pero a la mera hora ahí anda. Diputado federal, exalcalde de Victoria con méritos partidistas, pero de personalidad incendiaria y fama de arrebatado. Con Quique todo va bien hasta que alguien le da la contra. Es tan impredecible que se rumora que si esta vez le bloquean sus aspiraciones a dirigir el PRI o poner un recomendado, ahora sí cumple y se brinca al otro partido. Porque de que está a un pasito, está a un pasito. Alejandro Guevara Cobos, diputado federal, griñísimo, un auténtico chaburruco que le encanta aventarse discursos retro de esos de los que ya no se gustan, estilo Thomas Jarrington o Cavazos Derma. Presuma una supuesta amistad con Peña Nieto, lo cual de ser cierto ya como trae el país, quién sabe si le ayude o le afecte. Tiene en contra porque lo sabe y bien que lo sabe que su padrino político tiene hoy por hoy un futuro no muy alentador. Manuel Muñoz Cano, al fin al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, con quien trabajó muy de cerca, peligrosamente cerca, cuando de política y oposición se trata. Bien visto, buen operador, accesible, operó en ratitos durante la pasada campaña donde el PRI perdió la gobernatura y muy últimamente, muy fuera de Tamaulipas, anda pegado con el gobernador de Chiapas y atendiendo sus negocios en el centro del país. Edgar Melem Salinas, originario de Río Bravo, actual diputado federal, leal a su partido y sus convicciones. Buen operador, disciplinado, bien relacionado en la capital mexicana, pero sus detractores aseguran que le falta presencia en Tamaulipas. Además, a la hora de votar a temas sensibles para sus electores, como el gasolinazo antepuso sus intereses partidistas y personales antes que los de sus votantes. Luis Enrique Arreola Vidal, un chaburruco, super buena onda, excelente anfitrión, que goza de convivir con sus amigos y entre sus cualidades aseguran quienes le conocen, canta y prepara una exquisita carnezada. Pero la verdad, el PRI en Tamaulipas demanda liderazgos. Con experiencia, focados en fuego, no es que no tenga futuro, la verdad no es malo, le echa ganas y es una cara nueva, pero dice a sus amigos y enemigos que le falta camino. Si otras fueran las condiciones, podría correrse el riesgo. Hay que recordar que en el PRI de Tamaulipas ya no hay papá. No hay primer PRIista, no hay dedo elector, así que la decisión recaerá en los líderes nacionales. Si continúan los errores, ganará no el de mejor perfil, sino el de mejores partidos. Comienza a filtrarse lenta pero poderosamente en las bases PRIistas una idea no al dedazo central, que quizá el mejor camino sea una elección dirigente abierta por consulta a sus bases. Que la militancia vote y escoja al mejor, al más capaz, al que los convenza, alguien legitimado a quien pueda seguir y no una imposición. Y de paso aprovechan el proceso interno para quitar el polvo a la estructura PRIista a que mucha falta le hace. Mi nombre es Ana Reta y esto es Inciso 1.